hola hola cómo están amigos electro adictos electro adictas perdonen que hable de esta manera pero bueno tal vez muchos de ustedes ya sabrán sobre lo que pasó sobre ultra mexico si apenas hace un par de días o no sé dependiendo de que horas vean este vídeo la gran polémica sobre ultra mexico es la mala organización sobre ultra mexico y bueno todo esto se hizo un desastre la verdad desde hace una semana antes del festival se empezaron se empezaron a construir los escenarios y por cuestiones del clima allá en toluca se retrasaron no fue que creo que al parecer a mitad como puede miércoles empezaron a armar los escenarios empezaron a subir fotos de cómo estaba se ve bien pero un día antes del festival tuvieron fotos y estaba casi idéntico el festival no sabía ni qué hacer y como saben llegó el día tan esperado el grandioso día tan esperado el día de ultra mexico y resulta que tuvieron que retrasar el evento la gente pudo acceder hasta las siete de la tarde por lo que empezaron a demorarlo y al final de ser cierto debieron conocer por todas las redes sociales y así fue al parecer muchos muchos fans la verdad se molestaron porque prácticamente esperaron muchos llegaron incluso desde la mañana no podían acceder porque no abrieron las puertas sino hasta las siete de la mañana eso es algo que la verdad sí sí molestaría a muchos incluso a mí me molestaría estemos sinceros aquí no le molestaría estar ahí todo el tiempo esperando a que puedas entrar tú ya queriendo bailar disfrutar de la música y no puedes porque prácticamente no hubo buena organización pero bueno al final se dice también bueno se dicen muchos que la ultra la verdad no no ilusionó mucho ilusionó mucho a los fans que de ahí va a ser mejor que hace un año y resultó ser lo contrario si no fue incluso pero no fue peor la verdad fue horrible el escenario está incompleto estuvieron empezando a subir vídeos sobre el mainstay y la verdad cuando se dieron cuenta solamente la mitad del escenario iluminaba la otra mitad estaba prácticamente apagado poco después ya estaba iluminado pero también una característica muchos de los escenarios o mejor dicho del mainstay de ultra era la U la U no estaba en el escenario era algo la verdad sí que se molestó a muchos la verdad y bueno al final todos los bueno todas las personas entraron se abrieron las puertas a las siete y pues ya teniendo sus boletos tal vez quieran o no tuvieron que entrar más ya casi por la fuerza que por las ganas de ir y bueno esta es la grandiosa polémica sobre Ultra México que pasará con Ultra en los siguientes años será igual o caerá incluso aún peor no sé se los dejo a ustedes un vídeo muy corto así es que es todo por hoy deseo tengan buenos días tardes o noches nos vemos